Ese cassette sigue siendo una especie de leyenda urbana. Nadie sabe quién lo grabó realmente. Pasó de mano en mano. Incluso cambió su armazón. La cinta magnética fue reemplazada, reciclada e incluso vuelta a fundir. Pero su almanescencia fue siempre la misma. Esta es la historia de uno de los elementos más extraños que hayan existido. De los miles de sonidos y estragos que produjo. De los hombres que lo robaron y lo llevaron consigo. De cómo perecieron y del auto que se sacrificó para que ellos se revivieran.